16 de diciembre del 2000 Blue Demon se iba a entrenar a las 6 de la mañana en la arena México Fue a la estación de metro llamada Potrero Después de entrenar esa mañana se sintió mal A las afueras de la estación Potrero sufre un infarto Y acto seguido se desploma Blue Demon Jr. vivía a dos cuadras de ahí Lo llaman y él corre al lugar de los hechos Le da respiración a su padre Blue Demon suelta su última exhalación en el rostro de Blue Demon Jr. Y fallece en los brazos de su hijo ¿Quieres más contexto? Lo encontrarás en el capítulo 12 de Lucha Libre al Desnudo Que está disponible ya en YouTube Titulado Blue Demon murió en los brazos de Blue Demon Jr. Búscame en YouTube como el hijo de Francisco Y por qué no, suscríbete para seguir desnudando a la lucha libre